Buenas noches, señoras y señores que pasan a la vida aquí está Miércoles de canta, caballecat Ahí está, me da un montón Caminita del barrio de hoy Hacemos un ojo de música Si el COVID es peligroso Pero ya no pasa nada Ahora lo que es peligroso Es vera un chino, pera un chino, stormo, bam, bam